Hola les saluda, Anonymous, antes de comenzar, no te olvides de dar like, cada like es un año de cárcel para todos los corruptos, dicho esto empezamos con el video. El conductor de la tina no perdió la oportunidad de responderle a la ex congresista por sus declaraciones sobre el enfoque de género. No se guardó nada. Beto Ortiz siempre se ha caracterizado por dar que hablar tras expresar sus opiniones, y en esta oportunidad hizo lo propio al referirse a los candidatos que participarán en las nuevas elecciones que se realizarán a fines de enero. Buenas noches, bienvenida. ¿Voy a esa música? Es la música de Anabel, ¿no? Sí. He visto que te lo has tomado con soda y hasta has hecho un spot con Anabel. ¿Te gusta la chapa? Mira, después de todo lo que me han dicho, yo creo que Anabel y ser el terror de... es lo más suave. Sí creo que hay gente que tiene miedo, pero aquí estoy. Anabel o no. Te han puesto tu banner ahí de Rosabel. Se han tomado la chamba y todo, ¿eh? Esto parece ya un aviso político contratado. Pero yo vi que tú quitaste el anuncio. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te arrepentiste de esta campaña? Porque has usado pues una estrategia, digamos, transgresora, ¿no? Hay material que por su misma naturaleza es mejor que se comparta de manera informal, ¿no? Entonces, es material que trabajaron los chicos. En realidad, la verdad es que esto último es una travesura de los chicos, del equipo que nos acompaña. ¿Una travesura de los chicos? ¿Quiénes son los chicos? Bueno, hay un grupo de chicos que me acompaña desde hace tiempo. Haría mal en mencionar uno por uno, porque probablemente me olvide de alguno de ellos. Y ellos hicieron esa travesura. Entonces, de pronto resultó en la página oficial. Y yo, no, pues, eso no puede estar en la página oficial. Dejen, por favor, la broma donde debe estar y en el mundo donde corresponde. Pero es que, mira, más allá de eso, no es la primera vez que me dicen Anabel en televisión. Ya me lo han dicho antes. O si era Anabel o si era Santa Rosita. Era una especie de cual eliges. Yo elijo a la mujer de provincia que llegó a Lima dispuesta a trabajar para servir. Y aquí estoy. Después de haber estrenado su programa dedicado netamente a política, el conductor brindó una entrevista que dio que hablar. ¿Por qué? En conversación con un diario local, se pronunció sobre distintos candidatos, y entre ellos mencionó a Rosa Bartra. Al conductor de Latina se le preguntó por las declaraciones que dio la ex congresista sobre el enfoque de género durante una entrevista radial, y se mostró tranquilo. Te escuché en la mañana con Lucar, en el programa de Exitosa, y tú dijiste algo que me llenó de curiosidad. Curiosidad traviesa, por cierto. Porque tú has estado denunciando que el Estado promueve el empoderamiento de las niñas a través de la masturbación. Estoy citándote textualmente, por lo menos lo dijiste eso en Radio Capital. Y hoy has hecho, digamos, ampliación de esta denuncia y has dicho que incluso se promueven diferentes técnicas de masturbación. Entonces yo quiero que tú me ayudes a buscar en Google, ¿dónde está esa directiva, ese manual que tú has denunciado que existe desde el Estado? Porque la verdad es que yo no he encontrado, por lo menos en Internet no lo he encontrado. Mira, Beto, en realidad fue lo de Radio Capital, efectivamente. Fue un tema de 10, 15 segundos referido al tema, en medio de qué es lo importante para el gobierno en cuanto a resolver los grandes y graves problemas que tiene nuestra patria. Correcto, pero dentro de todos esos problemas, ¿tú consideras que la masturbación es un tema prioritario en la agenda del gobierno? No, en medio de eso, en medio de eso, yo en mi preocupación que tengo con respecto a la educación, porque solo la educación realmente nos va a ayudar a sacar al país adelante, formar bien a nuestros niños, formar bien a nuestros jóvenes. Entonces le dije que en lugar de centrar el debate en la ideología de género, o en lo que denominan enfoque de género, que no es tal, deberíamos preocuparnos por aquello que es importante, porque es mucho más importante otro tipo de problemas y su solución que pensar que la masturbación es un problema. Correcto, pero yo quiero tratar de entender por qué te refieres a ese tema. ¿Por qué? Es una preocupación tuya, porque en mi época cuando era chico, o sea, hace un montón de tiempo, los curas nos decían que si nos maturamos, salían pelos en las manos, perdíamos la vista, ¿no? Nos quedamos calvos también. Entonces, no sé por qué te preocupa tanto, te obsesiona este tema. ¿Te parece malo? ¿Te parece una enfermedad? ¿Te parece una perversión? ¿Te parece una pérdida de tiempo? ¿Por qué te has enfocado en ese tema? ¿Solamente quieres ganar titulares? Tú eres adulto, yo soy un adulto, y probablemente muchos de los que nos escuchan en este momento son adultos, y tienen derecho a la libertad, se c*** completamente, que hagan con su vida y con sus, finalmente, decisiones, lo que quieran, lo que quieran. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué es parte de tu campaña? ¿Por qué es parte de tu campaña lo que quieras tener? Pero ¿sabes qué? No, no es parte de mi campaña. ¿Lo has mencionado en varios momentos? Lo que pasa es que ahorita, más bien, los que están mencionándolo todo el día y todos los días son las guaripoleras, como tú has presentado al inicio. Ya, pero hoy día en la mañana. Son ellas, son ellos, ahora periodistas, escrito, hija de profesores, soy hermana de profesores. Yo también soy profesora, pero ¿eres moralista? Conozco la educación pública y creo que esta debe estar bien orientada para formar ciudadanos de bien. Mi pregunta es cerrada, ¿sí o no? ¿Eres moralista? Soy conservadora. ¿Conservadora? No sé qué significa moralista. Te pregunto esto porque en este momento estás en un partido que representa la derecha más, eh, eh, más derecha, vamos a decir. Ok, pero no siempre lo fuiste, ¿no? Tú has sido una mujer de izquierda, ¿verdad? Estoy en un partido que se ha identificado y que se identifica plenamente ahora como de derecha popular. Ok. Derecha popular. Pero fuiste la de su hora de tu equipo. Beto Ortiz regresó a la conducción de Abre los Ojos, un programa de entrevistas que estará dedicado a cubrir las elecciones al Congreso 2020. El programa que se emitirá cada domingo, arrancó con un grupo de guaripoleras en el escenario. Pasados unos segundos, Beto hizo su aparición luciendo un terno azulino con una corbata roja. Hola. Buenas noches, esto es Abre los Ojos, hemos regresado al periodismo político, después de un año, estamos un poco oxidados, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Espero hoy dar la talla, espero que a publicidad estatal llegue, dijo en su presentación el polémico periodista. En otro momento, el también escritor prometió a su audiencia esforzarse para volver a ser un periodista con credibilidad. Tras ello, Beto explicó la dinámica que tendrá su programa y contó que sus primeras invitadas serían Rosa Bartra, Beatriz Mejía y Rocío Silva Santisteban. Esta noche tenemos tres invitadas, esto va a ser una especie de reality, viene Rosa Bartra, Beatriz Mejía y Rocío Silva Santisteban. Ellas van a ser entrevistadas por mí y ustedes van a decidir a la que eliminan, narro. Cabe recordar que Abre los Ojos se emitió por primera vez en 2011 y se prolongó hasta 2013. En su primera etapa, el periodista tuvo como compañeras a Romina Antoniacci y Maricel Linares. En la primera entrevista, contra Rosa Bartra se mostró algo alegre por la entrevista, pero cuando tembrino su turno, tenía que enfrentarse en debate con otra congresista, Rosa Bartra decidió irse del set de grabación molesta y ya no regresó más. Esto hizo que muchas figuras públicas, dean su opinión sobre el comportamiento de esta congresista. Yo no sé, míralo ahí, talo, a mí no me mires. Bueno, pero ha sido una entrada muy adecuada para ti porque te has toreado la pregunta. He aprendido las técnicas con las cuales una mujer puede arreglarse, he bajado de peso y creo que la feminidad y el poder arreglarte y el aprender con el tiempo a eso es algo que con el tiempo uno va perfeccionando. Pero no me has respondido o no le has respondido a la televidente su curiosidad. ¿Cuántas? Pues anímate. Ay, por favor. Yo creo que cualquiera puede revisar eso. ¿Cualquiera puede revisar? Sí, por supuesto. ¿Cómo vamos a revisar? ¿Cómo hacemos para revisar? No hay, no hay, no hay. No hay y al margen, al margen, bueno, ahora tengo el cabello liso, como verás, me han peinado y se ve diferente. Me han operado hace poco de los ojos que tenía un problema que arrastraba por mucho tiempo y entonces ya no uso lentes, se ven mis ojos ahora, no se veían, están detrás de mis lentes. Entonces, digamos que hay temas creo bastante más importantes. Te arroche, te arroche. Pero fuiste mis una vez, ¿no? Muchas. Ah, muchas, perdón. ¿Cuántas? Lo que pasa es que he sido una niña, porque me hablas desde que era niña, ¿no? Entonces, sí, algunas veces, algunas veces, algunas veces han, mis compañeritos me han elegido la miss de la escuela y igual, ahí, mira, puedes hacer un acercamiento ahí y finalmente... Ah, esa eras tú, pues, claro. Sí, la del vestidito rosado. Antes de que se nos acabe el tiempo, ¿cuál es tu relación con el grupo de la resistencia, Rosa María? El líder de la resistencia, conocido como J. Maelo, aparece a tu lado con frecuencia, tú vas a sus eventos, los arengas, ¿no? ¿Cuál es tu relación con este grupo que podríamos llamar de choque del fujimorismo? Cuando ocurren quebrantamientos al orden constitucional, cuando la patria está en juego, cuando sus instituciones están en juego, cuando hay poderes fácticos como aquellos que dinamitaron mi casa hace mucho tiempo y ves que ahora se disfrazan y paralizan la economía, se toman las instituciones, el ministerio público, el poder judicial, cuando se pretende tomar el tribunal constitucional, Creo que hay un deber de que todos seamos resistencia. Resistir significa no dejarte avasallar, no poner la otra mejilla cuando no corresponde, cuando hay una injusticia, levantar tu voz y hacer activismo, defendiendo la democracia, defendiendo... Entonces, ¿tu relación con este grupo es? Yo he participado cuando me han invitado, me han invitado a sus foros y he participado, como muchos otros valientes en nuestra patria, quien dice las cosas por su nombre, quien se atreve a enfrentar el poder, sobre todo cuando es poder abusivo, merece mi respeto. Y creo que en momentos como este, todos somos la resistencia. Última pregunta. Tú te enteraste por televisión que no ibas a estar en la lista de Fuerza Popular. ¿Conversaste con Keiko Fujimori antes de abandonar sus filas? ¿La visitaste en la cárcel? A Keiko la he visitado durante todo el tiempo de su encarcelamiento, hasta que salió libre. ¿Le comunicaste que te ibas a solidaridad? Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. Pero digamos, ¿se lo consultaste o se lo comunicaste? Mira, Beto, yo aprovecho tu pregunta para ratificar mi gratitud a Fuerza Popular por la oportunidad que me dieron de servir. No me renovaron la invitación, es su partido, es su fiesta, por lo tanto yo creo que uno no se puede molestar por eso. Es su fiesta. Es su partido, es su partido, y por lo tanto en su partido tienen derecho a invitar o no invitar. Yo lo respeto, lo respeto. Eso no te hace una transfuga, Rosana. No, no, es más, yo soy completamente antitransfuga, precisamente por eso es que luego de meditar la invitación hecha por Rafael López Aliaga, y ver qué es lo que proponen, defensa de la vida, defensa de la familia, defensa del Estado Constitucional, toda una plataforma de propuestas que ojalá hubiéramos tenido tiempo de conversar. Yo tomé la decisión de aceptar esa invitación, porque va en línea completamente con lo que defiendo. No es un tema de hoy, un transfuga, como quien entra por una bancada y de pronto, porque algo no le conviene, porque tiene otros intereses, salta a otra bancada. ¿Has hablado de ser fujimorista? Cuando te hablo de derecha popular, yo te hablo de un sentimiento histórico, de una práctica histórica en nuestra patria. ¿Pero has hablado de ser fujimorista? Creo que el fujimorismo interpretó perfectamente lo que es la derecha popular, y está contenido en la Constitución del 93, especialmente en el capítulo económico. Así que, cuando se habla de esto, insisto, estamos hablando de aquello que es histórico en nuestra patria, y que viene conmigo desde que tengo uso de razón y conciencia política. En este momento, entonces, ya no eres fujimorista. En este momento, soy de derecha popular y estoy postulando por solidaridad nacional. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, Rosa María, muchas gracias por venir. Vamos a ver nuestra encuesta. Seguramente que vas ganando, porque eres la única que hemos entrevistado, pero todavía faltan nuestras dos invitadas. ¿Podemos ver cómo va la encuesta, por favor? Viene, en unos instantes, Rocío Silva Santisteban. ¿Tenemos la encuesta? ¿Tenemos la encuesta? ¿No tenemos la encuesta? Vamos con la... ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿Cuánto? No veo, ya soy ciego. 75%. Mira, después de la entrevista, el 75% de los televidentes te quiere eliminar. Pero no te preocupes, porque todavía faltan dos rounds. Vamos a ver qué pasa al final. En todo caso, tú puedes mover a tu batería seria, puedes mover a la resistencia para que vayan todos corriendo a votar por ti. Mejor dicho, a votar por las demás para que las eliminen. Gracias nuevamente por haber estado aquí. Gracias. Me corrijo, miren. Uy, se va. Se está yendo Rosa María Bartra del canal. Una pena, güey, que abandone tan rápido. Porque todavía había tiempo para votar, pero bueno, ella decidió abandonar la competencia. Chao, Rosa. Se va. Bueno, está bien. Vamos a seguirla. De repente, de repente se desanima. O está cayendo el cajero. No, 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 se va de frente.